El 2024 arrancó con una canasta básica alimentaria encarecida, y aunque el promedio de los productos resulta 2% más costosa respecto a la primera semana de enero del 2023, hay alimentos como el jitomate que mantienen un sobreprecio de 70%, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Al realizar un estudio de mercado en las 32 entidades de la República, el organismo refirió que el precio promedio de la canasta básica resultó ser de $1,829.40, con una variación al alza de 1.87% al aumentar su precio en promedio $33.49. Las entidades que mostraron incrementos en los precios de los alimentos son Quintana Roo con 9.50%, seguido por Tabasco con 9.46% y Sonora con 8.02%.